Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que allá solo junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, muy lento Se nota que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas Baby Dime que quieres, sin refroche, que suerte al lado de esta noche Vamos a la locura, hasta las 12, ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo, tú toma tequila y yo voy con rebajo Pasamos a moverte hasta abajo, pasamos a moverte a un tal relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar, no quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento, más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece hace que vamos a enloquecer Enloquecer Es que sé cosas De la cena constante Enloquecer Enloquecer ¡Gracias!